... Hoy hemos querido venir hasta la avenida de Andalucía a Melo Peluqueros para conocer lo último en depilación láser. Mónica, que es su propietaria y que ella es la persona que lo realiza, nos va a hablar de este tema. Muy buenas, Mónica. Hola, buenas. Tú anteriormente a este láser has trabajado con otros métodos de depilación, ¿no? Sí, yo he trabajado con otros métodos de depilación, como por ejemplo la luz pulsada. Es un método totalmente diferente porque tiene una onda muchísimo menos extensa que el láser que tenemos nosotros actualmente. Claro, el láser siempre se ha dicho que en relación a la luz pulsada es más eficaz, tardas menos en eliminar el vello, ¿no? Muchísimo menos tiempo, menos sesiones, menos dañino, menos agresivo hacia la piel. Y actualmente tú trabajas con un láser que es de lo último que tenemos para eliminar el vello, ¿no? Sí, mi láser es un láser de diodo, se llama de Sire y es de Lumenis y llega a una onda mucho más extensa que cualquier otro láser como la Alejandrita, por ejemplo. Diferencias que encuentras, por ejemplo, yo creo que el láser que utilizas es prácticamente indoloro porque la técnica es diferente, ¿no? Sí, la técnica es diferente. Nosotros tenemos un láser que tenemos, tiene una pantallita que es mucho más grande, con lo cual llega más interno hacia la piel y abarca un trocito mayor de la piel, con lo cual es mucho más rápido, más efectivo, menos doloroso, muchísimo menos doloroso que, por ejemplo, una Alejandrita, pero claro, el puerto del dolor cada uno lo tiene en un estado. Entonces, de momento no se nos están quejando la gente. Bueno, yo ya lo he probado, lo he probado de las axilas y es totalmente diferente al resto de láser o luz pulsada que yo he probado, porque va por absorción. Es que me sorprendió. Sí, es como un método, bueno, es el último método que hay en láseres y es como un vacuo que te absorbe la piel, hace que la melanina desaparezca y va directamente al bulbo. ¿Cualquier persona puede depilarse cualquier zona de su cuerpo con este tipo de láser? Ya sea piel de color, ya sea alguien muy blanquita, con el vello muy fino, Sí, nuestro láser también es para gente que viene muy morena. Ahora, además, vivimos en una zona que nos gusta estar moreno y no nos queda más remedio porque el sol está ahí. Entonces, se puede depilar con la piel morena. Lo único que cinco días antes y cinco días después es por prevenir el que no tome uno el sol, pero puede estar moreno que perfectamente se puede hacer el láser. Preguntas muy frecuentes y que la gente suele equivocarse. Si tengo mucho vello muy duro, muy negro, ¿es más difícil que se elimine? No, al contrario. A ver, los láseres siempre van hacia la oscuridad del vello. Cierto es que nuestra onda y nuestro láser también va a quitar vello finito y rubito, pero si tú tienes el vello muy oscuro es mejor porque va hacia la oscuridad. Entonces, evidentemente, eliminas antes el vello. El vello que te cuesta más eliminar es un vello finito, un vello rubito porque no tiene oscuridad, no tiene melanina, con lo cual es más complicado quitarlo. Pero la verdad es que con nuestro láser estamos solucionando ese problema, puesto que como es un método diferente, que tiene un vacuo que elimina la melanina y hace que el láser vaya más directo. Ojo, que entre depilación y depilación, que pasa un mes y pico de las primeras veces, no podemos hacer otro método de depilación ni afeitar. Bueno, afeitar quizás sí, lo que no podríamos hacer es cera, arrancar de raíz, ¿no? Sí, lo que no podemos hacer es eliminar el bulbo del cabello porque va directo hacia ello. Entonces, el método que es sería o bien con una cremita depilatoria o bien con la típica cuchilla que te afeitas y te depilas todo el cuerpo. ¿Los resultados? Desde la primera aplicación o sesión ya vemos que vamos eliminando o vello. ¿En cuántos días empezamos a notarlo? A ver, nosotros, yo por lo menos lo que noto es que la primera sesión la gente le nota mucho, ¿no? Las tres primeras sesiones son como muy seguidas, las hacemos un poquito más seguidas y se nota bastante. Y la eliminación total del vello depende un poco de cada persona y cómo tenga el pelo. Pero normalmente, como en un año y medio, ya tienes que tener eliminado todo el vello. Si te parece, vamos a entrar a ver cómo trabajas con un cliente o una clienta que tienes preparada. Y también hablamos de las ofertas que tienes porque soléis dar sesiones cerradas, ¿no? Por un año, dos años, no sé cómo lo tenéis, para que la gente, oye, pues de alguna manera tenga una garantía. Sí, nosotros hacemos los tratamientos de tres años, tres años de sesiones ilimitadas. Las sesiones, nuestro láser lo solemos hacer cada tres meses, porque el cabello tiene dos meses y medio cada sesión de, o sea, cada ciclo de cabello. Entonces, lo que hacemos es que las primeras sesiones las adelantamos un poquito en vez de tres meses, en dos meses. En la cara es menos tiempo. Una vez al mes se puede venir perfectamente a hacer el láser. Y hacemos sesiones cerradas, o sea, sesiones ilimitadas durante tres años, lo cual en un año y medio tienes que tener eliminado, pero para que la gente tenga más seguridad. Así, que se te venga a la cabeza, ¿cuánto nos puede salir? Ahora los chicos que se quieren depilar el pecho, que llega el verano, que no quieren tener pelos en el pecho, ¿cuánto puede salir un pecho? El pecho son 690. ¿Tres años de sesiones cerradas? Sí. Bueno, y además, ¿así? Tenemos unos precios muy competitivos dentro del mercado, teniendo en cuenta que es un láser de diodo. Un láser que además nos está garantizando que nuestro vello no va a volver a salir. Me imagino que con los años tendríamos que hacernos alguna de recuerdo, ¿no? Sí, normalmente con los años te haces una de recuerdo para esos pequeños pelillos que han vuelto a salir. Pero no tiene por qué. A no ser que tengas un problema más hormonal, entonces el vello sale. Pero en problemas hormonales ya es más delicado. Voy a ver cómo trabajas, Mónica. ¿Te parece? Ahí vemos el láser y también cómo ofrece una sesión a una clienta o cliente que está preparado. Bueno, esto es primordial porque aunque el láser apenas se ve como otros láseres o luz pulsada, hay que sobreguardar los ojos, ¿no? Sí, sí, es muy importante. No podemos entrar en las alas sin gafas. Estamos viendo cómo les está haciendo el pecho y querías puntualizar algo porque antes te pregunté qué cuesta hacerle un pecho a un chico y me comentabas un precio, pero ese precio incluye también el abdomen. Sí, es pecho entero con el abdomen hasta justo donde el pantalón. En la zona de la cintura, ¿no? Sí. Si solamente quisiera al chico, porque no tiene vello en la zona del abdomen, solo la zona de arriba, serían 390. 390. Bueno, hemos visto que es muy rápido. ¿En cuánto tiempo tardas? ¿Qué tiempo tardas en hacer un pecho? En depilar un pecho completo de un chico, ponte que en 25 minutos lo tienes hecho. ¿Y anteriormente cuánto se podía tardar? Antes se tardaba bastante más porque se podía tardar una hora fácilmente si se te daba bien. Bueno, me imagino que no has sentido nada de dolor. No, nada. Notas una especie de succión y ya está, no notas nada más. Como que te absorbe la piel y eso es lo que te absorbe la melanina y va directamente el láser ahí al bulbo. Al bulbo, sí. Al absorber tiene un vacuo y lo que te hace te absorbe. Entonces, con lo cual es como si tú te dieras un pellizco pequeño en la piel, al darte el pellizco te quedas como sin melanina. Pues eso hace que el láser vaya más directo hacia el folículo piloso del vello. ¿Y luego después de depilar hay que aplicar alguna crema calmante, una loción? Sí, yo suelo aplicar una cremita que tenemos de aloe vera que tiene 30 de protección para que hay que proteger la piel. Vamos, cinco días después tienes que estar un poquito pendiente de echarle cremita para que tu piel no se irrite. Y más si es una zona que te va a dar el sol durante todo el día porque esa es la cara, es la zona de las piernas y no te pongas medias a lo mejor. Porque si es el pecho y lo llevas tapado, bueno, todavía hay que protegerlo pero no es tan necesaria una protección alta. No, si lo llevas cubierto no es obligatorio una protección alta. Pero cierto es que todas las cremas que llevan protección solar son un poquito más untuosas y quedan más hidratadas la piel. Bueno, pues te dejamos ahí con tu láser ahí terminando el pecho que bueno, lo que hay que hacer es rasurar. ¿Que rasuras aquí o viene rasurado ahí de casa? Sí, es una zona que se pueda rasurar la persona. Nosotros siempre recomendamos por el tiempo más que nada para que ellos no estén tanto tiempo tumbados, que se rasuren y luego si quedan algún pelito pues se termina de rasurar. Bueno, pues encantada con este nuevo láser de diodo y que lo último que habíamos conocido era el de Alejandrita, ¿no? Que la diferencia es bastante, ¿no? Sí, a mí yo tengo clientes anteriores que vienen de la Alejandrita, a lo mejor que se hicieron alguna zona y ahora están probando en hacerse otra zona con el diodo y nos dicen que esto es una maravilla, vamos, directamente. Mucho más eficaz. Mucho más eficaz. Pues Mónica, gracias por esta sesión porque nos gusta conocer lo último y si en este ponad tenemos la oportunidad de tenerlo hay que darlo a conocer. Muchas gracias a ti. Bueno, ahí te dejamos con tu láser. Gracias.